¿Cuál raza? Aquí tengo a mi compadre y amigo que conozco de mucho tiempo, aparte es el capataz de mi rancho. Aparte, quiero decirte, Ramiro, ¿qué hay entre tú y Beli? Porque veo que hasta los han visto tomando nieve, vienen manchadito. Oye, así es de que quiero que me digas. Miguel, no me... ¿Cómo quieres que hable? Mira, Miguelito, tú me conoces ya desde hace muchos años, ¿verdad? Y sabes que mis intenciones con Beli son sinceras, son serias. Y verdaderamente quiero que, pues ya fuimos a conocernos, fuimos la cita que tuvimos. Y pues tú lo vas a corroborar ahorita, si hay amor o no hay amor. Vamos a ver estos videos, aquí los estamos viendo, por favor. Donde estaban paseándose muy felices de la vida, ¿qué le decías? Pues mira, diciéndole a ella que lo que le voy a entregar en sus manos es un símbolo de amor. Esa flor que me encontré era especialmente para ella y la verdad que yo quise agarrarle la mano para demostrarle sinceramente lo que yo la amo, lo que yo siento en realidad por ella y que de mí siempre va a recibir solamente amor. Oye, pero pues hubieras gastado, hubieras gastado en unas flores buenas, agarraste de las del rancho. Es que esa es la sorpresa, lo natural es lo mejor. Nada fingido, natural. ¿Le gustó la nieve o no, Beli? ¿Quién compró la nieve? ¿Te gustó la nieve o no, Beli? Seguramente le gustó, ¿te gustó la Beli, la nieve, Beli? La idea es esa. Oiga, ¿se percataron de la manera en cómo comía la nieve Ramiro Rico? Oye, de manera cruzadita. ¿Pueden verlo como comía la nieve? Lo estamos disfrutando. De una manera, pero cuando sales con tu madama, vean a Ramiro. ¿Con tu qué? Con tu madama, con la mujer que te gusta. No tan lento, si le pongo un poquito más rápido. Con tu. Con tu. Con tu. Con tu. Con Ramiro Ramiro. ¡Ay! Tranquilo. Ramiro, ¿por qué comes la nieve de forma morbosienta? No es morboso, es lo que pasa que tengo la lengua larga. A ver, Ramiro, permítame tantito. Beli, ¿qué te parece un hombre que consume la nieve de esa manera? Ay, dime tú más. Dime, dime, no te hagas. Bueno, yo respeto mucho al señor. ¿Sí? A ver, Beli, piensa en las cosas. ¿Qué te parece? Di la verdad, di lo que sientes por mí, Beli. Vamos a hacer silencio. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Así yo lo... ¿Qué diabos? No creas, espera el tiempo, ya se convirtió. Tiempo. Ahí va, otra vez. ¿Qué te parece? Cuchi, cuchi, que era un vino. Esa que es la verdad, de aquí en la espalda. Así lo... ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta decirlo, mi amor? No crean que son instrucciones. Beli lo dice de corazón. No crean que es algo por el pito. Después de la pausa, viene más del amor de ella y bailo con el gil y balé. Esto es... ¡Esto es esto! ¡Esto es esto! ¡Esto es esto!